Así es señores, horas después de confirmarse que la repentina muerte de Julián Figueroa se ha debido a un fulminante infarto, han comenzado a salir a la luz nuevos detalles de cómo fueron las últimas horas de vida del hijo de Maribel Guardia, Joan Sebastián. Y estas nuevas imágenes te dejarán pensando por el resto del día. Como ya hemos sabido, el actor y cantante había presentado dolor en el pecho y fallado inconsciente en el domicilio de su madre. Según el reporte inicial de la Fiscalía General, también indica que fue Imelda Garza, la esposa de Figueroa, quien llamó pidiendo ayuda médica porque su esposo se encontraba inconsciente. El desgarrado relato de Garza relató fue que lo había visto en el transcurso de la tarde y que su marido se había retirado al dormitorio de visitas para reposar porque se encontraba con dolor en el pecho. Fue alrededor de las 7 de la tarde que ella entró a la recámara para comprobar si había mejorado, pero lo encontró recostado y no respondió a ningún estímulo verbal. Lo tocó, le pidió que despertara, pero tampoco lo hizo. De inmediato se solicitaron los servicios de emergencia, comentó el fiscal. A las 19.35 horas llegó la unidad 17 de la empresa Critical Care al mando de los paramédicos para revisar a este joven, a quien encontraron ya sin signos vitales. Fue identificado como Julián Figueroa Hernández. Señala el documento. Los efectivos de la policía de la capital mexicana llegaron para certificar el fallecimiento. Se realizaron diversas indagatorias. Finalmente se confirmó que este joven falleció por un infarto. Las autoridades descartaron por completo algún tipo de violencia. Por esto, Maribel escribió en sus redes sociales. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El dolor en el pecho es uno de los síntomas que anuncia un infarto de miocardio, que se produce cuando una obstrucción en una arteria impide que la sangre rica en oxígeno llegue a una parte del corazón. Esto descartaría la teoría de que había sido una sobredosis, pues Julián había negado rotundamente que habría vuelto al alcohol y sustancias. Pero un video viral del que fue su último festejo a solo un día antes de su partida nos diría todo lo contrario. Y es que vemos a Julián totalmente destrozado por recordar la partida de su padre, que como ya sabemos fue lo que lo llevó al alcoholismo en un principio. Yo sí tengo un problema con el alcohol y he sido abierto con ese tema desde que tengo 16 años, desde la muerte de mi papá. Y a esto nos quedan muchas dudas sin resolver. ¿Por qué estaba pasando este momento tan doloroso con su amiga y no con su esposa? ¿Por qué al sentir un dolor en el corazón se fue a la habitación de invitados y no a la matrimonial? ¿Será acaso que Imelda estaba enojada con él por haber sucumbido de nuevo al alcohol? ¿Cabe la posibilidad de haber hecho un coraje tan intenso después de una calorada discusión que desencadenó efectos tras acostarse repentinamente? Por favor, déjanos tu comentario y juntos tratemos de responder estas preguntas. ¿Ustedes qué creen que sucedió? En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figaroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video.